Pura vida chicos, bienvenidos al octavo video de gramática del HCK3 Suscríbanse a mi canal para aprender japonés y chino junto a mí Empecemos Hoy vamos a estudiar cómo indicar posibilidad en chino utilizando el verbo 会 Veamos Si yo quiero utilizar 会 más un verbo Veamos el ejemplo Si tú no comes, puede hambre O sea, puede que te dé hambre ¿Ok? Es hambre Entonces, si tú no comes, puede que te dé hambre ¿Ven que es una posibilidad? Puede que no le dé hambre, ¿verdad? Ahora veamos el segundo ejemplo Wanshan bu shuijiao, zhao shang hui lei de Wanshan bu shuijiao, zhao shang hui lei de Si en la noche no duerme, en la mañana puede que esté cansado Lei es cansado ¿Ok? Entonces, vean que también es una posibilidad Hay gente que no duerme en la noche y no le pasa nada, ¿verdad? Entonces, es una posibilidad Veamos Si yo quiero poner hui más un adverbio Sería como este ejemplo Si tú no le das a él un regalo de cumpleaños Él puede que no esté feliz, ¿verdad? Puede que no le importe mucho, ¿verdad? Hay gente que no le importa Que no le den un regalo material Veamos el otro ejemplo Ir, luyou es de viaje Puede que lo haga uno muy feliz ¿Ok? Si uno se va de viaje, puede que lo haga muy feliz a uno Puede que no, ¿verdad? Ahora, hagamos unas prácticas Las prácticas están muy sencillas porque solo hemos visto Hui Entonces, casi que les doy la respuesta Pero veamos Si en la mañana va a las nueve Espacio Que llegue tarde Che tau es llegar tarde Veamos el segundo ejemplo Y veamos el último Entonces, estudiar mandarín Espacio Muy feliz ¿Ok? Entonces hagamos un repaso de esta gramática Que es bastante sencilla Entonces, para indicar la posibilidad Por ejemplo De que puede que te dé hambre Puede que te enfermes Puede que llueva Puede que Que pase X cosa, ¿verdad? Eso es una posibilidad Entonces, si yo quiero utilizarlo con verbos Es hui más el verbo Y si yo lo quiero utilizar con adverbios Es hui más adverbio Así de sencillo, chicos Entonces, nos vemos la otra semana Cha cha Chau